Para mi gente, santiagera, aquí está, ya llegó, Lisbeth, Lisbeth a los Andes. Simplemente, tu chinita, mi chinita, nuestra chinita, nuestra chinita ingreída. Porque calidad es calidad. Ya me cansé de esos dos celos, se me hizo, ya se acabó este amor que te tenía. Tus malditos y humillaciones me hacen llorar, mejor será que se acabe el mar y el tiempo. Ya me cansé de esos dos celos, se me hizo, ya se acabó este amor que te tenía. Tus malditos y humillaciones me hacen llorar, mejor será que se acabe el mar y el tiempo. Yo te entregué todo mi amor y mi juventud, pero tú a mí me encelabas con tu hermano. A mí me culpas y me acusas tú con la cura, tu conciencia te delagas a ti mismo. Yo te entregué todo mi amor y mi juventud, pero tú a mí me acusas tú con la cura, tu conciencia te delagas a ti mismo. Yo te entregué todo mi amor y mi juventud, pero tú a mí me acusas tú con tu hermano. Ya me cansé de esos dos celos, se me hizo, ya se acabó este amor que te tenía. Tus malditos y humillaciones me hacen llorar, mejor será que se acabe el mar y el tiempo. Yo te entregué todo mi amor y mi juventud, pero tú a mí me acusas tú con la cura, mejor será que se acabe el mar y el tiempo. Yo te entregué todo mi amor y mi juventud, pero tú a mí me acusas tú con tu hermano. A mí me culpas y me acusas tú con la cura, tu conciencia te delagas a ti mismo. A mí me culpas y me acusas tú con la cura, tu conciencia te delagas a ti mismo. Yo te entregué todo mi amor y mi juventud, pero tú a mí me acusas tú con la cura, mejor será que se acusas tú con la cura, mejor será que se acusas tú con la cura, mejor será que se acusas tú con la cura. Yo te entregué todo mi amor y mi juventud, pero tú a mí me acusas tú con la cura, mejor será que se acusas tú con la cura, mejor será que se acusas tú con la cura. Yo teanız, Dios, y hijos, ¿cómo bailan, cómo gozan? ¡Santiago, Santiago! ¡Siempre contigo, Lisbono, Andes! ¡Ay, Chuta, contigo quiero, contigo quiero bailar Santiago!